Triángulo de Tartaglia No es una pizzería que han abierto en Estepona ¿Vale? Que podría ser, pero no Un bonito nombre Triángulo de Tartaglia Claro, como Tú cortas una pizzería y te queda algo parecido a un triangulillo, ¿no? Sí, sí, sí Un triángulo deformado Triángulo de Tartaglia ¿Tú estás viendo los sistemas? No, tú me estás mirando ahora mismo Ponte a hacer los sistemas ¿Cómo? Que eres lento No, vamos, una cosa es de lento y otra mira para otro lado Vamos a ver, triángulo de Tartaglia es a la fin Uno Uno más uno, dos Uno Ahora Uno Uno, el uno lo sigo por abajo Uno más dos, tres Dos más una, tres Uno El uno otra vez Y el uno aquí en este extremo Uno más tres, cuatro Tres más tres, seis Tres más una, cuatro Y podría seguir hasta el infinito Como me divierto Como me divierto Pues lo hago ¿Vale? Esto te va a servir para calcular potencia Esto al cuadrado Esto al cubo Esto a la cuarta Esto a la quinta Y esto te va a coincidir con lo que pone esa mujer Tan raro Que parece raro Esto sería Dos sobre cero Dos sobre uno Y dos sobre dos Pero tú como ya sabes lo que te va a dar Esto sería Cuatro sobre cero Cuatro sobre uno Cuatro sobre dos ¿No has explicado lo que es el factorial de un número? ¿Lo has explicado? ¿Ha explicado lo que es el factorial de un número? Es que A ella no ha puesto Seriamente Eso y después Ha puesto la fórmula De que Que un día sin pan Pero no has explicado lo que es el factorial No, eso creo que viene a la siguiente página Que lo explica Bueno Con esto tenemos bastante Esto está chupado Esto está chupado Dime de que yo quiero hacer X más Y elevado a 3 Pues como es elevado a 3 Yo me cojo esto Fer es limpio Fer play es o limpio Peló normal Peló peinadito Bien peinado Recién Como es Recién lavado Recién peinado Recién peinado Ese es el triángulo de Tartaglia ¿Vale? Vamos a ver Si te piden elevado a 3 Espérate Voy a hacer elevado a 2 primero Elevado a 2 Está chupado Porque sería Dos sobre cero Y luego pone El primero Elevado al número Cero Y el segundo Elevado al otro número Yo no sé si yo lo he hecho así O lo he hecho al revés Lo he hecho al revés O yo lo he hecho al revés Ahora Más Dos sobre uno Y ahora Resto uno aquí Y sumo uno aquí X elevado a 1 Y elevado a 1 Voy a poner uno Para que se vea Y dos sobre dos Y ahora Resto uno aquí Y sumo uno aquí X elevado a cero Y elevado a dos Yo lo veo Yo lo veo así Cero Uno Dos Cero Uno Dos Y ya está Pero si te fijas Esto es Uno Por X cuadrado Porque Y elevado a cero Vale uno Esto es Dos X Y Y esto es Dos sobre dos Que es uno Por Y al cuadrado Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Salga In your face Entonces Si es de grado dos Tengo que coger Uno Dos Uno Y aquí voy restando Dos Uno Cero Y aquí al revés Cero Uno Dos El caso es que los dos sumen dos Porque está elevado a dos Yo lo veo ¿Tú lo ves? ¿No lo ves? Toque No pero eso lo dicho yo para que tú veas que es verdad Pero vamos que te explico el mecanismo para X más Y elevado a tres X más Y elevado a tres Sería Tres sobre cero Por El X lo elevo a tres Y el Y lo elevo a cero Más Y ahora voy Tres uno Voy restando uno Y elevando y sumando uno Resto uno aquí y sumo uno aquí Tres sobre dos Resto uno a la X Sumo uno a la Y La suma de estos dos tiene que dar tres Porque está todo elevado a tres X elevado a cero Y elevado a tres Y estos números Tres cero Tres sobre uno Tres sobre dos Y sobre tres Salen de aquí Uno tres Tres uno O sea que sería Uno Por X cubo Más tres X cuadrado Y Más tres X cuadrado Más uno Y cubo Y te lo puedo hacer Para el número que quieras Vamos a ver X más Y elevado a cuatro Ya me da igual Lo que sea X Lo que sea Y Eso a mí me da igual Ella te va a pedir Que pongas esto Sí, ¿no? Pues entonces Cuatro sobre cero Por Pongo X Y X a qué estaría elevado Mira los de antes A cuatro Y a qué estaría elevado A cero El siguiente Cuatro sobre uno Por X elevado a ¿Cuánto? Tres Y la Y Ya está Cuatro sobre dos X elevado a dos Y elevado a dos Y ya seguí para adelante Le voy quitando uno Y le voy sumando al otro Y esto que lo explicará mañana Sale de aquí O sea, tú puedes poner aquí Uno Cuatro Seis Cuatro Uno Y ya con eso Los puede hacer Todo Lo que me dio es esto Cuando Tengo que hacer todo eso Todo eso Cuenta ¿Qué? Ten paranoia Sí, me quedo Que no sé Por lo que me dio Lo hace ¿Vale? 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 ¿Vale?